Bronqui, está lloviendo. Hazme el favor y entra. Óyeme, de verdad. De verdad, qué mal te estás cortando. Si va a llover, que llueva, pero no quiero chinchín. Vamos a cerrar aquí. Vamos, Bronquito. Vamos, Bronquito. Qué pe... pero... Bronqui, que está lloviendo. Está cayendo agua del cielo. ¿Qué haces, man? Bronqui. La piscina está al desbordarse. Hazme el favor y sale. Bronqui, me estoy mojando. No es mentira. Tú sabes que está lloviendo fuerte. Hazme el favor porque voy, te lo prometo. Te lo prometo. Voy a hablar con el alcalde de Sarasota. Voy a hablar con el alcalde de Sarasota porque esto es imposible. Ya no hay quien aguante esta situación contigo y la piscina. Voy a tener que pedirle a la ciudad que venga cada vez que tú te portes mal. Porque no respetas ni el 911 ni respetas a nadie. Hazme el favor y sale ahora mismo. Será posible. Será posible. Dale. Vamos. Entra. Entra. Inmediatamente. Entra. Bronqui. Te estoy diciendo que entres. Será posible. ¿Vale?